No somos solo un número social, una herida por cerrar o una meta sin cumplir No somos un estatus de ocasión, como una vieja canción, que es difícil repetir No somos uno más en la tribuna, que alimenta la fortuna, del que suele prometer No somos emigrantes de un entorno, y en la trampa del soborno, todo puede suceder No somos más que una palabra prometida, que la esperanza resentida No somos más que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar No somos calendarios con certezas, todo un culto a la belleza, o algún rating de la acción No somos esa llamada secreta, disparando a la cabeza de la radio o la televisión No somos un criterio arrepentido, del amor que está vencido, por la gracia de esperar Somos un futuro que aunque incierto, somos todo un libro abierto, y con fuerzas para amar No somos más que una palabra prometida, que la esperanza resentida No somos más que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar No somos más que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar No somos un criterio arrepentido, del amor que está vencido, por la gracia de esperar Somos un futuro que aunque incierto, somos todo un libro abierto, y con fuerzas para amar No somos más que una palabra prometida, que la esperanza resentida No somos más que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar No somos más que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar